qué tal qué tal compañeros compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que es un placer así de grande compartir momentazos del mundial con gente maravillosa vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas de planeta deporte vamos a hablar de uno de los principales protagonistas del mundial vamos a hablar de leo messi pero antes antes importante dejando que os recuerde que ese botón rojo brillante y bonito que tenéis ahí de abajo y que indica suscribirse es para que hagáis clic y que la comunidad de planeta deporte aumente y vaya para arriba leo messi ayer ante los países bajos decisivo tremendo que asistencia madre mía qué asistencia en el primer gol y el de molina y el penalti para el 2-0 y después el penalti en la tanda de penaltis y su partido su madurez su liderazgo va para más empezó un poquito ahí como que todavía no no estaba con con las ideas claras en el mundial pero partido a partido ha ido cogiendo el pulso a la cita mundialista y al día de hoy yo diría que messi junto con mbappé son los dos grandes cracks del torneo recuerdo que ya neymar no puede estar y que neymar estuvo lesionado dos partidos así que de momento tenemos a estos dos grandes referentes como como los cracks del mundial vamos a ver si messi o mbappé son capaces de liderar a sus respectivas selecciones a la final y levantar la copa pero me quiero centrar en las críticas que está recibiendo el leo messi tras el partido ante los países bajos porque se encaró con el árbitro se encaró con los rivales se encaró con el técnico se encaró con las aficiones parece que ayer leo messi mató a 15 personas esa sensación que tengo y no soy yo el que tenga que defender a messi porque no lo necesita para eso está él están sus compañeros su familia etcétera pero pero al final me irrita tanta crítica crítica barata crítica que no viene a cuento que como digo tantas veces que somos humanos y que en momentos de tensión máxima momentos en los que tenemos que gestionar una presión desmesurada podemos perder los nervios un poquito y reaccionar de una manera que no sea el estándar que nos han metido en la cabeza y que y que salga del caminito del redil de los borregos y que demostremos que nuestros brazos potentes o no tenemos sangre en plena ebullición y a mí no me importa que leo messi ayer dijera una palabra más alta que otra o que se encarase o que o que saltase o brincase o demostrase una alegría exagerada delante de la cara de los holandeses que no me importa que me parece hasta bien de lo de lo que estoy cansado es precisamente de lo contrario de lo otro de aquellas voces que están empujándonos a que todos sintamos lo mismo que nuestras emociones sean las compartidas que todos seamos como robots que no hagamos ruido y que nos comportemos de la manera correcta esa manera en la que algunos creen que nos tenemos que comportar por lo tanto no estoy de acuerdo con las críticas no creo que hiciese nada malo que que despreció a alguien bueno y que pues ya se disculpará o no que haga lo que le dé la gana pero basta ya que que los neerlandeses para no decir holandeses no le faltaron respeto a él no le dijeron nada era un enfrentamiento un deporte físico un deporte de contacto un deporte en el que se están jugando nada más y nada menos que las semifinales y la posible final y la copa del mundo hay mucho un juego en este mundial es un deporte es fútbol pero para ellos hay mucho un juego hay hay el orgullo el ego el dinero el éxito hay muchas cosas que están ahí quizás para algunos es sorprendente que un partido de fútbol pueda acabar así a mamporros a palabras sí pues para mí no porque para para los protagonistas se están jugando mucho más que los que simplemente lo vivimos con pasión y lo vemos en la televisión ojalá pudiésemos estar en catar lamentablemente no he tenido la oportunidad pero basta ya plis basta ya de enviarme mensajitos aquí en las redes sociales insultando a leo messi porque en un campeón el referente del mundo del fútbol y el deporte mundial no se puede comportar así pero que hizo que hizo él él demostró que es humano demostró que estaba caliente como un horno cuando acabas de sacar la pizza demostró lo que la mayoría de nosotros en algunas ocasiones somos que es somos personas que pues ponemos nerviosos o que cedemos ante la presión y no pasa nada bravo bravo leo messi bravo por sus respuestas basta ya de idiotizarnos que nos quieren todos en el caminito de los tontos y de los borregos con perdón para animal utilizo la metáfora y listo ya está esta es mi opinión compañeros compañeras suscripciones quiero conocer vuestros puntos de vista sois geniales seguimos chao